En la cagopresa, nada más ni enepi, chinigato ya, ahorita estamos llegando a la presa por Arroyo Tortuga, ahí está, mire, ahí está, y ya, se ve bien, bien, bien bonito, iremos a pescar, y ya a pescar, llevamos, traemos lombrices, ahorita estuvimos volteando piedras, aquí los, ya casi, casi van a ver el lote, ahí se ve la presa, ya vamos llegando, a la famosa presa, de, por Arroyo Tortuga, a la chica, es la colita, la cola de la presa que viene de Cerro de Oro, es la misma presa, es la misma presa, hay, hay, ay, mire, hay que bajar, o presa, ahora, en la cuila, y en la lancha, ¿no? En la lancha, ah, sí, es cierto, hasta allá, el pueblo, del pueblo, del que está allá, adelante, hay un pueblo aquí, sí, se llama Enlaida Ramírez, Ah, chiva con guía lona. Y dajo jugu que amón. Y ahí está. Ahí está. ¡Hala, qué bonito se ve! Ahí era el pueblo antes. Sí, en un principio todo esto era un pueblo. ¿Aquí todo era un pueblo? Ajá. Lo reacomodaron y los reacomodados son los que viven ahí adelante. El pueblo que te dije que se llama Eladio Ramírez. Otros fueron reacomodados en Poblado 3, Panapa y toda esa zona. Que fueron reacomodados de este que en un principio fue un pueblo. Y ya después, posteriormente, se hizo la presa. Mandaron el agua para acá y pues ellos se quedaron allá, ahorita, en donde están viviendo. Ah, ¿en qué alán, chiva? Ajá. Malacalán, chiva mismo va a transportar de Tlatlá. Y la názulé, va a la isla de Malá, de Ujitlán, de Jalapa. Malacalán, chiva mismo, a la isla de Malamuy, a la isla de Malamuy, a la isla de Malamuy, a la isla de Malamuy. Malamuy, a la isla de Malamuy. Aquí es pura agua. Muy va a mila, hui, banana. A mila, con hui, pe, hui, caña. Ah, ni yo a bala. Se ve bonito, pero pues también hay mucho pueblo allá abajo que se quedó en el agua. うわ, la hui, 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 cala. Ya no es fuimos sentimental. No, 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 no. Ah, aquí vienen a pescar. Aquí viene la gente a pescar. Ah, ahí viene una familia, ve que se van. Que se van en el pueblo que dijo la chica, Eladio Ramírez. Ah, la tortuga, la tortuga. Ellos se vinieron caminando desde tortuga hasta acá. Y se van a transportar en lancha. Vamos a ir a ver cómo se van a transportar. Ahí viene la lancha. Ellos se van a ir en esa lancha. Vamos a ir a ver. ¿Ya? No, creo que se va a hacer para atrás. Ya viene la lancha y se van a ir en la lancha. Y se vinieron caminando, caminando. Caminando desde tortuga hasta acá. entonces uno llega, un poquito extra, el que va a ser todo el piso si voy a ser todo el piso, el que va a ser todo el piso pero con el piso, no veo nada esto es muy importante lo que va a ser, como te dicen dice que mi querido maquillaje lo que va a ser, un poco más maquiaje me lo que va a ser, el piso y ahí viene la lancha con ellos, con eso se van Ahí hay lanchas también, a donde se van. Y allá viene uno. Y nosotros ya llegamos. Ahí viene. Y creo que hasta trae una familia aparte. Vamos a ver cómo se van a subir. Es una línea la huella, vamos a ver. Sí, ahí viene una por ellos. Ajá. Ahí está la familia. Ahí está la familia que se van. Ah, no. Ellos se van en su propia lancha, creo. Sí. Se van a ir en su propia lancha. ¿Y si van a ir en su propia lancha? ¿Y si van a ir en su propia lancha? ¿Y si van a ir en su propia lancha? Sí. Si van a ir en su propia lancha, ¿vale? Sí. Miren. ¿Y si van a ir en su propia lancha? Sí. ah eso va y no hay nada ah no hay nada hay una gana o estáis en la carta de tortuga ah 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 la hacha una mirla de mi no me gina con jod ah y la que yo iba ah ah san felipe de león ah 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 vinieron caminando eh vinieron caminando desde tortuga y ahora se van ah ya se van ah 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 y alabajú y alabajú y alabajú y alabajú y mató y ya no, la que así ahí van pero está la presa grandísimo grandísimo, grandísimo pero han de llegar ellos cansados porque todo lo que van a tener que remar se dice, verdad remar todo, todo porque dice que su pueblo está hasta el otro lado donde está la montaña se ve cerca pero está lejos se ve cerca pero ha de estar lejos, lejos, lejos ay calaguilo nos vemos entonces estamos en contacto adiós y y